Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 13 de febrero. La dictadura de Daniel Ortega ha confiscado 15 propiedades de la Iglesia Católica en los últimos dos años. El convento de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, ubicado en el centro de la ciudad de León, es el último en ser robado por el régimen. A principios de febrero, la dictadura habilitó en ese inmueble nuevas oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería, una de las dependencias del Ministerio del Interior. La propiedad de las Hermanas Pobres de Jesucristo fue tomada por la policía a mediados de 2023, cuando las religiosas fueron expulsadas del país. Pero fue hasta el 6 de febrero pasado que el régimen selló la confiscación, según información divulgada por la abogada Marta Patricia Molina. Antes de esa propiedad, la dictadura confiscó una casa pastoral en San Pedro del Norte, municipio de Chinandega. Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las confiscaciones a la Iglesia constituyen una nueva etapa represiva en el contexto de violaciones a la libertad de religión, que consiste en ahogar operativamente a la Iglesia Católica por medio del cierre de cuentas y confiscaciones. El régimen de Daniel Ortega condenó a 22 años de prisión a cuatro indígenas mayagnas que fueron detenidos en agosto de 2023. Los ciudadanos fueron acusados de ser cabecillas de bandas delincuenciales, aunque según líderes de la zona, son reconocidos guardabosques en el territorio mayangnas saunías. Los indígenas condenados son Rodrigo Bruno Arcángel, de 48 años, Eber Antonio Bruno Palacios, de 18, Tony Alberto Bruno, de 28 años y Olvier Bruno Palacios, de 23. Según el ambientalista Amaro Ruiz, los condenaron después de una serie de irregularidades por parte de la Fiscalía. Les cambiaron los motivos de la acusación en tres ocasiones para inculparlos. Ruiz también denunció que hay otros 25 mayagnas guardabosques que son perseguidos por la policía. La violencia en territorios indígenas viene en aumento desde hace años. Se estima que más de 70 miembros de estas comunidades han sido asesinados de forma violenta desde 2013, mientras otro centenar ha sido víctima de secuestros, violaciones sexuales y desplazamiento forzado. El Banco Central de Nicaragua asegura que hasta el mes de noviembre de 2023, solo el 3.9% de las personas adultas interesadas en trabajar no tenían trabajo en el país, lo que de ser cierto implicaría que Nicaragua había alcanzado la categoría de pleno empleo con el 96%. Sin embargo, las estadísticas oficiales contrastan con las historias de decenas de miles de nicaragüenses desempleados que solamente logran conseguir trabajos ocasionales. Según los funcionarios de la dictadura, trabajar al menos una hora en el periodo evaluado es suficiente para que ya no se le considere en situación de desempleo abierto, sino en subempleo. El economista Enrique Sáenz califica de propaganda embustera las cifras del régimen sobre la pretendida bonanza económica, considerando que ni el salario promedio de los que tienen empleo formal situado en 11.972 Córdobas, ni el salario mínimo promedio que es de 8.290 Córdobas, bastan para adquirir la canasta básica alimentaria, cuyo precio a diciembre de 2023 estaba en 14.123 Córdobas, así como por el alto nivel de desempleo que ostenta el país. En nuestra sección de Economía en Confidencial.digital te invitamos a leer el análisis con los testimonios de ciudadanos nicaragüenses que desmienten los datos oficiales y por el contrario optan por salir del país en búsqueda de empleo y oportunidades. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver las entrevistas de Carlos Fernando Chamorro con los exreos políticos desterrados Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Dora María Telles sobre cómo salir de la crisis de la dictadura y la hoja de ruta para la transición democrática en Nicaragua, un año después de la liberación y destierro de los 222 exprisioneros políticos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.